Bueno, dice, vamos a emitir 150.000 millones. No, van a emitir 290.000 millones, porque hay que meter toda la deuda bruta. Es que ya, de verdad que es una especie de juego de trileros. Y yo me pregunto, con 290.000 millones de emisión bruta, 100.000 millones más que el año pasado, con una recepción de 26.000 millones de un rescate, que las ayudas directas son 72.000, todo lo que han conseguido sacar para las empresas son 40.000 millones. Enhorabuena, señora Calviño. Luego, un día de estos, ya si quiere, se pasea por el Congreso y nos explica qué están haciendo con todo el resto. Porque de verdad que tiene que haber aquí una lluvia de chiringuitos por todos los lados. Pero bueno, vamos a las cifras. Sí, los 41.000 millones son reales. ¿Cuál es el pequeño problema? Pues este gráfico. Medidas fiscales relacionadas con la crisis del COVID-19, con impacto presupuestario, es decir, las que se han gastado de verdad. Las que importan. Y atención, porque las hemos comparado con el esfuerzo que se hizo en el año 2009. No es que estuviese al frente del gobierno Lumbreras. ¿Vale? No, estaba José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues aún así, atención a la comparativa. Bueno, vamos a empezar por los países que se han tomado esto en serio. Y aquí los tienen, pues Lituania. Atención, con las ayudas que se llevan hasta el momento, pues se acerca un 6% del PIB en total. De esfuerzo con respecto a su capacidad. Lituania, Austria, Malta, pa, 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 vamos siguiendo. Por aquí nos sale Irlanda, Países Bajos, nos sale Alemania, Letonia, Grecia. Ahora, cojan, cojan aire porque tenemos que llegar, como no en este tipo de cuestiones, hasta el final de la lista. Y aquí aparece España. Sí, señor. Atención a la comparativa. No es que estemos lejos de los demás. Es que estamos a años luz. Nos empezamos a acercar a niveles de un tercio de lo que están dando países como Alemania, países como Holanda. Y nos estamos alejando de Lituania, de Austria, etcétera, a niveles ya estratosféricos. Pero atención a este pequeño detallito. ¿Ven esto que parece aquí una estrellita? Este es el esfuerzo que se hizo en 2009. O sea, fíjense por qué es complicado encontrar otro país. Nos tenemos que ir a Luxemburgo, que evidentemente su tejido empresarial depende de otro tipo de historias financieras, exclusivamente no tiene nada que ver con nuestro esquema económico. Y realmente somos la única economía clásica, ortodoxa, de un país normal, que en estos momentos mantiene un nivel de ayudas totalmente alejado, no solamente de sus competidores, con lo cual nos vamos a ir literalmente por el sumidero, sino que encima está incluso alejado del esfuerzo de ayuda a las empresas que se hizo en el año 2009. Es decir, se lo traduzco, esta gente que tenemos incrustada en el gobierno, perdón que lo explique así, es todavía más inepta que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero a años luz nos creíamos que era imposible empeorar esto. No, pues lo han conseguido, lo han conseguido. ¿Cuál es el problema? Que no solamente están muriendo nuestras empresas, y ya me explicarán ustedes, entonces, ¿quién demonios va a dar empleo cuando acabe toda esta historia? Y durante esta historia, sino que encima nos estamos alejando de todos nuestros competidores, con lo cual vamos a perder cuota por todas partes. Creo que nos está escuchando ya Eugenio Arias, ¿cómo estás, Eugenio? Buenas tardes, Carlos. Tú eres el propietario, impulsor, alma, alegría, de un restaurante llamado Asador Guadalmina, que tiene unos chuletones, ya lo digo, y unas gildas de muchísimo cuidado. Pero hoy no vamos a hablar de lo que tú sabes hacer, sino de lo que otros no saben hacer. ¿Qué está pasando en España? ¿Realmente, como dice Nadia Calviño, Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, se os está ayudando o se os está dejando morir? ¿Qué es lo que está pasando, Eugenio? Bueno, mira, Carlos, en primer lugar te diré que…